¡Seguimos adelante con el corazón! Nada nos pena, 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 nada nos pena. Bueno, nosotros empezamos con esta movida el martes por la tarde y bueno, empezamos primero en los semáforos de Doctor Herrera y Saravia y bueno, fuimos parando a la gente en los semáforos y preguntándoles si querían colaborar y bueno, algunos colaboraron, otros nos colaboraron más tarde y bueno, después también fuimos a la salida de Tata, allí que mucha gente colaboró con nosotros y estuvimos hasta el sábado por la tarde. El sábado por la tarde se juntó todo y llegamos a la cifra de 113.298 pesos más 100 dólares. Eso fue increíble, superamos la cifra del año pasado y bueno, estamos agradecidos con toda la gente, con los muchachos del club, con los voluntarios que ayudaron, con los rotarios Juan Nacif y Leandro Andrade, con la profesora María Eugenia Becerra también. Quijote nos ayudó con las entradas del baile del sábado, todas las entradas anticipadas iban para la Teletón también y muy agradecidos con toda la gente que apoyó, mucha gente estuvo ahí con nosotros y bueno, todo el mundo tiene un corazón gigante para este tipo de cosas como lo tenemos nosotros y no importa el esfuerzo que pasábamos bajo lluvia, lo que sea, todo el día, porque valió la pena, valió la pena estar, que logremos eso que logramos. Un poco cansados todos, el equipo en general, fueron dos semanas muy duras, muy largas, pero con sus frutos, gracias a Dios. La gente respondió y respondió muy bien, nosotros nos habíamos fijado una meta que por ahí en un momento quedaba media dudosa para ser el primer año que trabajábamos, pero la superamos ampliamente. Nosotros cuando arrancamos este proyecto habíamos hablado de que bueno, si llegamos a 50, 51 mil pesos, yo os digo, contentísimos todos, llegamos a una suma total de 82 mil 913 pesos, más 20 dólares. 82 mil 913 pesos, más 20 dólares, eso fue la suma total, ¿verdad? Estamos sabiendo ahí en pantalla que esos 12 mil 276 pesos fueron los primeros que se fueron de las alcancías oficiales, que yo comentaba el otro día, que se entregaron el 5 de diciembre. Y lo que vemos en pantalla ahora es el depósito que hicimos con lo que se recaudó de la peña, de los números de rifa y de la caminata que se hizo el sábado de mañana. Uno lo único que puede decir es gracias y como que queda chica la palabra para toda la gente que colaboró, para toda esa gente que en la peña vino, te dio un abrazo, te dijo vamos arriba, estamos para el año que viene, sigan adelante, es un buen fin, queremos conocer a Mateo, también estaba Mateo medio involucrado ahí y todo, no tiene precio. Seguimos adelante, somos Teletón, somos Teletón.